La que ha dado una explicación sobre un tema tan importante que es este asunto de las niñas, niños también, pero más cantidad de niñas, casándose. Niñas, porque ¿cómo se va a casar a una niña de 15 años? No, pero eso no, 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 será adolescente, pero para casarse es una niña. La ministra de la Mujer, la señora Nancy Tolentino, anunció que va a presentar un proyecto de ley con el objetivo de erradicar el matrimonio infantil en el Perú. Escúchenla. Nuestra propuesta es que por ningún motivo se permita el matrimonio de menores de 18 años de edad. Que ningún juez pueda permitir bajo ninguna excepción, pueda autorizarlo. Que tampoco los padres y madres tampoco puedan autorizarlo. Que el hecho de que esté embarazada la adolescente tampoco sea una causal de que le permitan contraer el matrimonio. El matrimonio a temprana edad elimina toda posibilidad de un adolescente de poder tener un proyecto de vida con una autonomía económica, con estudios concluidos. Esta es la hora, son las 7 y 17. En realidad, mucho de este matrimonio era una, a ver, ¿cómo les digo? Un disfraz, no sé si la palabra está bien usada. Coartada, era una salida, entre comillas, legal, concertada muchas veces por los padres para salvarse de la vergüenza y para tapar un delito. El delito de la seducción o de la violación. Y en muchos casos, en la mayoría de estos, de los matrimonios infantiles, como dice la ministra, había un embarazo. Pero embarazo producía por relaciones que lógicamente uno dice a primera vista, ¡Uy, acá hay algo! Un tipo de 42 con una niña de 14 o de 15, o de 15 y dos meses. Y encima la relación, bastante pobre la niña y el adulto ayudándola, ¡qué bueno y qué generoso! Configurando claramente un asunto de seducción. De una menor que, por supuesto, por su situación de pobreza, de abandono y además muchas veces por presión de la familia, porque termina el señor salvando la comida de la familia, no por la libertad que da el amor, obligándose a casar. Nos termina haciendo una coartada y un disfraz para salvar de responsabilidades penales a seductores y violadores. Bueno, se abre el debate y la ministra dice que lo va a poner como proyecto de ley y veremos qué dicen en el Congreso de la República. Me imagino que el señor Balcázar va a ser el primero en decir, estoy en desacuerdo con esto. Pero vamos a ver otras voces en el Congreso cuando se pongan a discutir sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!